O estamos hablando de un ministro que declaró una cantidad importante de dinero y ahora le embargaron más de 100 millones de pesos más luego de 8 meses de ejercicio. Estamos hablando del encargado de escolta del expresidente de la República y presidente del PLD que tiene o está detenido en la justicia, lo están investigando por supuesto. Eso es un proceso de investigación como tanto que haya apoderado en la justicia dominicana. Nosotros no podemos aventurarnos a dar ninguna opinión sobre eso porque apenas se está iniciando la investigación. Nosotros somos respetuosos de las instituciones legalmente establecidas. El Ministerio Público tiene la facultad de investigar a cualquier ciudadano. Obviamente a nosotros nos gustaría que el Ministerio Público no tenga empalizada en la lucha contra la corrupción. Que no sea una lucha en contra de una gestión, sino que sea una lucha en sentido general. ¿Está haciendo este lectivo el Ministerio Público en esta mano? Me voy a limitar a decirle que me gustaría que sea una lucha seria en contra de la corrupción. Senador, usted se ha... Deme a que... Es una lucha enfilada nada más para el Senado. Lo someta con información en judía. Dígame. Deme a un posible sometimiento con información en judía por lo que está bien tribunal. De la directora de comunicaciones de Palacio. Yo no miento, yo no tengo temor a nada. Pero yo, las cosas que digo, y todavía hay muchos más que ustedes van a escuchar. Nosotros apenas hemos iniciado. El país se va a convencer de la realidad de lo que es un gobierno de doble moral que no sabe gobernar. ¿Por qué, por senador? ¡No, por senador! ¡No, por senador!